¡Muchas gracias! Muy buenas noches, señoras y señores. Hoy estamos celebrando algo muy especial. Y queremos... Perdona, perdona un momento, Mariano, que estoy hablando con el público, hombre. A ver. Luego cantas. Habla. Les decía que hoy para nosotros es una fecha muy especial. Y por eso queremos... La vida me enseñó que claro cuesta ser feliz, señor. Pero bueno, ¿qué te pasa, tío? Que me estás interrumpiendo todo el rato. No te estoy interrumpiendo. Lo que pasa es que estoy feliz. Yo también estoy feliz, pero no te estoy interrumpiendo con canciones pasteleras como tú. Eh, esto no son canciones pasteleras, chaval. Esto son canciones pasteleras. Esto es una canción pastelera. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco. Vale, vale, no es, no es, no es una canción pastelera. Pero no refleja para nada el espíritu de lo que queremos celebrar hoy. ¿Ah, no? Claro. Hoy celebramos nuestro aniversario. Claro, pues eso. Y no voy a poder cantar canciones románticas y de amor. Pues no románticas y de amor, precisamente no. Porque celebramos nuestro aniversario como pareja artística y tenemos que cantar canciones de amistad, que es lo que nos une. Eh, eh, eh. Yo no estoy aquí para celebrar nuestro aniversario como pareja artística. Yo vengo a celebrar mi aniversario de boda, que hoy hace 32 años que me casé. Eh, mi pareja artística. Yo contigo no tengo nada que celebrar. ¿32 años que te casaste? Sí. ¿Y todavía quieres celebrarlo? Pues claro que sí. ¿Y qué le vas a regalar? A mi mujer le voy a regalar una canción, que es lo que estoy haciendo, buscando una canción para regalarle. Ah, que le gusta. ¿A tu mujer le gusta que le cantes? Sí. Pues mira, una idea. Le compras un décimo de lotería y le cantas el gordo. Verás cómo le hace más ilusión. Pero tú, tú... Sí, vosotras no aplaudáis. Claro, porque me parece de un machista y me parece de un materialista. Me parece de una falta de delicadeza. A las mujeres les gustan los hombres sensibles, como yo. Ya. Les gustan los hombres románticos. Sí, es verdad. Es verdad. Les gustan los hombres sensibles y románticos, pero de cintura para arriba. De cintura para abajo, cuanto más burros, mejor. Qué, qué, qué grosero eres. Qué ordinario eres. Eres un ordinario. Venga, hombre, por favor. ¿Qué cosas dices? Ya. Claro, como tú estás enamorado. Pues claro que sí, estoy enamorado. Yo estoy muy enamorado de mi mujer. Por eso le quiero hacer un regalo en condiciones. Ah, pues no hagas que le vas a comprar algo de... Pues no hagas caso, porque esas cosas de los aniversarios y los regalos, eso es propaganda de las grandes multinacionales, para que compremos braquitas, colonias, chucherías, chatarra de esas en forma de anillos y cosas de esas. Yo a mi mujer le voy a regalar un reloj de oro de 18 quilates porque se lo merece. Porque es una santa y estoy enamorado de ella, ¿vale? Mira, te doy una idea, que estamos en crisis, ¿eh? Le regalas una noche de amor y de pasión desenfrenada, te va a salir más barato y vais a disfrutar los dos. No. No, porque eso ya me lo dijiste el año pasado. Me lo dijiste el año pasado y no salió bien, porque le puse encima de la mesilla una tarjeta que ponía ¿Vale por una noche de amor desenfrenado? Me metí en la cama esperando, vino, me dio un beso en la frente, se marchó y volvió al día siguiente. Eso no se lo voy a volver a regalar. ¿Y le vas a regalar un reloj de oro? Sí. Pues estás para allá, regálale una canción como habías pensado, que eso por lo menos es gratis. Mira, lo que le voy a hacer va a ser regalarle una canción con reloj incluido. Ah, ¿sí? Esa tan bonita que dice eso de... Reloj no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella, ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez O sea, vamos a ver, que le vas a regalar un reloj que no marca las horas Que es una imitación de esas que hacen en China, un troles Y además ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez ¿A qué hora se va? Ah, no lo sabemos, como el reloj no funciona Vaya tela A ti ya te vale, macho Ya te vale Ya te vale Claro, pues si es verdad, un reloj, un reloj Pues claro que sí, le voy a regalar un reloj Esta canción le voy a regalar ¿Qué quieres que le regale si no? Pues no tendré yo envidia, desde luego ¿Que no tendrás envidia? No Pues ya has sido un envidioso toda la vida ¿Yo? Claro El año pasado, si hubieras estado enamorado Mira, el año pasado que te divorciaste Andabas por todos los rincones llorando con aquello de Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Así estuviste todo el verano, venga, hombre Anda, no exageres Envidia voy a tener de ti Que le vas a regalar a tu mujer un reloj que no marca las horas ¿Por qué? Porque el matrimonio se te está haciendo más largo que un día sin pan No digas que no Pero, ¿qué dices? Y cada mañana cuando se levanta de la cama Lo primero que me canta mi mujer es eso de Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde Pero junto aquí Envidioso Mira, ya, ya Eso de que no importa ni el cómo, ni el dónde es mentira La sabiduría popular ha hecho miles de canciones diciendo que el cómo y el dónde se importan ¿Ah, sí? Sí, mira, escucha Y un baturrico en la cama Le decía a su mujer ¿Qué culo más frío tienes si tocaba la pared? Madre mía, madre mía Qué romántico eres, qué tierno Venga, hombre, por favor, a ti la poesía no te gusta, ¿no? ¿Que no me gusta la poesía? A mí la poesía me encanta, chaval Ya lo he visto Me sé un montón de poesías ¿Quieres que te recite una? Mira Desposada Doña Luna, su primer noche de bodas Pidió lo que piden todas y encontró lo que ninguna Maldiciendo su fortuna, dijo poniéndose en pie ¿De qué sirve, señor conde, el que yo tenga por dónde? Si vos no tenéis con qué Qué ordinaried Qué ordinaried ¿Eso es poesía? Claro ¿Eso es poesía? Venga, hombre, por favor ¿Eso es romanticismo y cosa delicada? Mira, poesía es esto Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Claro, si ya sé por qué dura tanto tu matrimonio Porque no os veis nunca Si tu mujer siempre se va, en todas las canciones se va ¿Qué es azafata de Iberia o qué? Trabaja en el ave Ah, bueno, mira, casi, casi Es azafata del ave Es de esas que por las mañanas te dice eso de Viaje con nosotros si quiere dotar Viaje con nosotros a medio lugar Y disfrute de todo al pasar Y disfrute de las bonitas historias Que les vamos a contar Oye, estoy yo pensando Tu mujer tendría que jubilarse ya, ¿no? Pues debe ser muy mayor Con esas canciones que ella te canta a ti Y que tú le cantas a ella Tiene que tener años ¿Qué tiene que ver? Mi mujer tiene una edad Pero mi mujer es una mujer encantadora Romántica, inteligente, sensible Ah, ¿sí? Sobre todo romántica Porque le encantan las canciones románticas A mí no hay idea que no me cante eso de Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Oye, el fuego de tu hogar Tienes la casa asegurada contra incendios A ver si vais a tener un disgusto Que están las cosas muy mal ahora Que le vas a tener que decir Encarna, no enciendas el brasero A ver si vamos a salir ardiendo Pero si mi mujer no se llama Encarna Ah, no Mi mujer no se llama Encarna Mi mujer se llama Noelia, 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 Noelia ¿Cómo dices que se llama? Noelia, 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 Noelia Pues menos mal que no se llama María de la Santísima Trinidad Noelia, 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 Noelia Pues llámala, hombre Noelia Hola Mi mujer Ya Pues mira Ya sé lo que le tienes que regalar este año Un sonotone Porque con los berridos que le metes Y no ha venido Es que está más sorda Vamos, hombre Un sonotone, regálale Mira, ¿sabes qué? Ya sé lo que le voy a regalar Ya sé la canción que le voy a regalar Ahora mismo acabo de dar con ella Ya verás Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Pues díselo Que a las mujeres les gusta que se lo diga Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Díselo, no te cortes Díselo todas las veces que haga falta decírselo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero a ver hasta cuándo te dura Hasta el fin Te querré Míralo, esta la voy a regalar Ya lo tengo claro Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que cuando uno repite tantas veces lo mismo Es porque no está muy seguro de sus sentimientos Me parece que tu matrimonio hace aguas por todas partes Pero qué bobadas dice Pues si mi mujer y yo no pasamos el día pensándolo uno en el otro Si estamos a todas horas con eso de Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores también Piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida Así estamos todo el día Mira, una pregunta nada más te voy a hacer El año pasado cuando le regalaste lo de la noche de amor y pasión desenfrenada Que ella volvió al día siguiente Sí ¿Te dio alguna explicación? ¿Te dijo algo? Me cantó una canción preciosa ¿Ah, sí? ¿Cuál? Cuando vino me dijo Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser gavilán Amigo ¿Y este año le quieres regalar un reloj? Venga, hombre No me digas que no es bonita la canción Mira, pobre tonto Pero que te estaba insultando Pobre tonto Ingenuo charlatán Palomo Yo creo que estaba claro Vamos ¿Y este año le quieres regalar un reloj? Tú estás tonto ¿Sabes lo que le tienes que regalar a tu mujer? Es verdad que me insultaba Hombre Claro, hijo más claro No te lo puedo decir Pobre tonto Ingenuo charlatán Palomo Joder ¿Qué más quieres? Menos mal que no dijo Cojo palomo Cojo Claro Yo tengo la canción que le tienes que regalar a tu mujer este año Pon un mi menor Por eso Vete, olvida mi nombre Mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos Mis manos, mi cara Que no te desean Me estás mintiendo ya, no sé Vete, olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Nada Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia Sinvergüenza Que eres una sinvergüenza Dije sí No te voy a regalar nada Te voy a denunciar Ahora mismo te voy a denunciar Te lo voy a alabogado Ahora mismo Eso Ni aniversario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video